Música Dios les bendiga, Dios les guarde, es un placer saludarles, mi nombre es Jonathan García, presidente de la JECA Internacional, saludo de todo el equipo de trabajo, de toda la directiva de la JECA Internacional, de todos los líderes que estamos trabajando para este congreso. Es un placer para mí poder saludarles, estoy con el compañero NERTI, presidente de la JECA Medianoeste, también así a su vez es tesorero internacional del equipo de trabajo de la JECA Internacional. Así que yo quiero que NERTI nos salude y también invite a los muchachos a una actividad bien importante, que más que un congreso estamos celebrando 80 años de trabajo, de servicios, de misiones, de educación cristiana, de levantar iglesias, de plantar el reino de Dios en diferentes partes del mundo. Así que NERTI, saludos. Dios los bendiga, como es tú, de todas las regiones, mi nombre es NERTI Navarro, Presidente de la JECA Internacional de JECA, y nos estamos acercando a nuestro congreso internacional, abril 13, 14 y 15, 2017, aquí en Juana Díaz, Puerto Rico. Aquí pueden ver el lugar que estamos escogiendo ya para este congreso, aire acondicionado, tenemos 5.000 cincas, este sitio se va a formar en un sitio de adoración para Dios, un sitio en el que nos vamos a gustar de una manera especial. Te invitamos a todos los hombres misioneros, todos los hombres nacionales, todos los hombres especiales de todas las regiones, a que puedan llegar a este congreso internacional, que será de bendición, fundamentos, ese es el tema. Los fundamentos en este año serán los últimos en nuestro congreso internacional, celebrando los 80 años. Su juventud no solo pierda, será de bendición, los esperamos, los sabemos, los vamos a gustar, las ricas bendiciones con nuestro Dios. Dios les bendiga. Dios, 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 Padre, Dios, Amor.